Nos encontramos en el río Taiziguat, donde estamos construyendo un nuevo puente de 90 metros de longitud que va a beneficiar a todo el oriente de nuestro país. Esta obra es parte del proyecto del periférico Gerardo Arrios, la cual es una obra que por décadas se prometió, pero lamentablemente nunca se cumplió. Esta incluye una carretera nueva de 17 kilómetros nuevos que se están haciendo en este momento, junto con un paso a desnivel y dos puentes. Uno de ellos es el río Taiziguat, que es donde se pueden ver en este momento, donde estamos haciendo la construcción de los estribos y donde estamos trabajando en todas las obras de terrecería para poder construir esta nueva obra. También tenemos el puente sobre el río Grande de San Miguel, que es de 120 metros de longitud a cuatro carriles y que también estamos haciendo la construcción de los estribos y las pilas que van a sostener el puente de 120 metros. Con esta obra de infraestructura vamos a beneficiar a más de 160 mil familias del oriente de nuestro país, muchas de ellas que se conducen principalmente a la Unión, otras hacia San Miguel y hacia diferentes sectores, donde ahora todas estas familias ya no van a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que van a poder ingresar directamente por esta nueva carretera. Esto va a beneficiar a la movilidad, a la logística, al comercio, es decir, ahora transporte de carga ya no va a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que va a poder ingresar directamente por una nueva carretera si se quiere dirigir hacia la Unión y principalmente con nuestro vecino Honduras. Además de que son miles de empleos los que se están generando a través de este proyecto, es la inversión más grande de infraestructura vial que se ha construido en los últimos 50 años para el oriente de nuestro país. Son 160 millones de dólares que incluye la construcción, supervisión, compra de diferentes terrenos para poder construir una nueva carretera de 21 kilómetros, 3.46 son de ampliación y el resto que es de carretera nueva que se están construyendo en este momento, incluyendo los dos puentes, uno sobre el río Taiziguat y el otro sobre el río Grande de San Miguel. Estamos haciendo todos los trabajos necesarios para poder terminar esta obra lo más pronto posible y entregársela a todos los migueleños. ¡Gracias!